¡Alabanza! 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 Señores, en este estudio se siente que ya estamos en Adviento que la Navidad está cerquita aquí hay una chelta, Sandino tiene esto Bienvenido al que nos acaba de sintonizar estamos en el aire, esto es Alabanza TV y como siempre con los invitados de... Damián no es invitado, Damián es de la casa Sandino que nos acompaña ¿verdad que sí? Un tema excelente me fascinó la introducción de lo que nos hace esclavos espiritualmente hablando, Sandino pudo para la gloria de Dios explicarle a nosotros como podemos vencer esa esclavitud repitiendo una y otra vez que Jesucristo nos hizo libres, vino a liberarnos y a veces nosotros, producto del pecado pues nos esclavizamos hoy precisamente Richard introducía de que vamos a hablar de la evolución de la esclavitud Claro que sí, abolición de la esclavitud y el tema en específico de como el trabajo nos santifica vamos a ver como logramos la santificación a través del trabajo Dios lo dice en su palabra que te mantendrás con el sudor de tu frente por ende nos está mandando a trabajar y el que hace la voluntad de Dios simplemente está haciendo una cosa se está santificando se está haciendo santo como Dios es santo vamos a hablar un poquito dice un refrán al que madruga Dios lo ayuda así es y dice Pablo que el que no trabaja pues que no coma que no coma de verdad es un llamado porque muchas personas quieren trabajar no con el sudor de su frente sino con el sudor del del frente del sudor y realmente no es así pero bien hablábamos ahorita fuera de cámara de que como nosotros podemos trabajar trabajar con amor algo que por ejemplo no nos agrada y es precisamente eso lo que muchas veces ocurre con las personas están en trabajos que realmente no le gusta y por eso es que se sienten pues sin ánimo no quieren ir al trabajo sienten que todo lo que le pone su jefe es una carga aún que hablando de jefes tenemos un tema pendiente con los líderes y los jefes claro que sí pero mira con eso del trabajo que no te agrada que era lo que yo le comentaba a Rosa hace un rato cuando tú tienes un trabajo que tú tienes ciertas incomodidades eso normalmente incluso cambia en parte tu personalidad porque ya tú tienes una inconformidad en el trabajo y tú llegas a tu casa con un mal humor tú llegas a tu casa un poco enfadado entonces ya al tú tener un trabajo con ciertos desagrados que a veces es casi normal ahí es que viene la transición a la santidad si tú esa parte negativa si se pudiera llamar así que estás teniendo en tu trabajo esas cargas la canalizas con más negatividad entonces ahí no hay santidad por ningún lugar ahora si tú tienes una sobrecarga en tu trabajo si tú estás siendo prácticamente esclavizado así como tratamos en el tema del día de hoy de la esclavitud en tu trabajo y llegas a tu casa a hacer un switch y a desconectarte y allá a compartir con tu familia a compartir con tus amigos ya ahí tú estás haciendo que tu vida avance en el proceso de santidad yo me imagino que más o menos a eso es que viene la relación de la santidad con el tema del trabajo Sandino ¿no? bueno, lo de la santidad con respecto al trabajo ahí tiene que ver mucho con la manera de entregar más bien hay que ir tumbando figuras hay que ir tumbando figuras la figura de yo trabajo por dinero esa figura hay que irla tumbando hay que quitarlos eso hay que quitarlos ok claro nosotros tenemos necesidades ¿verdad? para subsistir tenemos necesidades hay cuentas por pagar claro, claro hablaste como un contador hay cuentas por pagar eso es una realidad sí ahora hay más entusiasmo en trabajar por entrega que trabajando por dinero así es así es porque y fíjate que interesante porque se mezcla mucho con la esclavitud tú te haces esclavo del dinero cuando trabajas para el dinero sí así es ahora cuando tú tienes por encima de digamos de la labor que tú estás realizando un criterio eh cristiano que es algo que Dios nos llama para ser ejemplo en la sociedad de decir lo que dice Pablo es correcto todo lo que toda autoridad que ha sido puesta encima de mí ha sido colocada por Dios o sea que necesariamente obligatoriamente yo estoy obedeciendo a Dios entonces cuando yo obedezco a esa persona estoy obedeciendo a Dios Amén y cuando hago cosas que no estoy de acuerdo pues me voy santificando con eso porque el que obedece no se equivoca así es Amén entonces yo voy yo voy por eso es que el trabajo va dignificando al hombre porque eh va cultivando valores 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 en los que poco a poco la persona va adquiriendo dignidad eso es importante y también en la parte de de la vocación por eso es importante no tomar una carrera o algo así al azar sino me gusta la comunicación me gusta ser contable me gusta ahí entra también la vocación y algo que decía Sandino muy importante lo hablaba el Papa Francisco de que el trabajo el trabajo ok dignifica pero entonces viene y nos habla un poco de lo que nos dice San Pablo y ahí entra algo muy importante que cada día que tú vas a tu trabajo tú dignifica tu trabajo de qué manera bueno aparte de lo que ya resaltó que no hay que repetirlo Sandino es la parte de que tú te involucres o involucre a tu equipo de trabajo con que tú trabajes a que se haga una oración a que ese momento de trabajo que tú pasas si son ocho horas tú enseñes a esas personas que no son cristianas a orar ahí tú vayas dignificando el trabajo porque tú estás a la vez también evangelizando a que tú aunque pasen situaciones o hay un chisme en el trabajo o hay una situación pero bueno ahí está Damián y Richard que lo hacen diferente porque ellos no están eh motivando y siguiendo enchinchando eso que está haciendo mal entonces ellos están viendo que ese trabajo que está haciendo Damián y Richard es diferente al que hace José y Pedro porque José y Pedro lo que siempre ponen lo negativo alante no vamos a trabajar eso no se puede pero tú en la paciencia en la misericordia de Dios va borrando y va haciendo entonces ahí es que tú vas diciendo bueno por el trabajo yo lo estoy dignificando porque me están maltratando me están poniendo horas de más están abusando de mí están hablando cosas de mí que no son y yo trabajando pero al final cuando tú sigues trabajando con un enfoque cristiano con un enfoque de dignificar ese trabajo que tú haces al final va a relucir la luz de Dios claro que sí claro que sí mira que interesante también ahora cuando tú hablabas recordaba de cómo de cómo a través del trabajo por medio del trabajo entonces también Jesús fue haciendo el llamamiento el llamado a los apóstoles o sea ellos estaban trabajando así es uno estaba cobrando impuestos otro estaba pescando y ahí entonces Dios viene a decir no mira tú tienes que hacer una balanza entre el trabajo y el servicio entre el trabajo y la oración tú no puedes esclavizarte al trabajo Pedro estaba fajado ahí pescando y era importante era necesario porque con eso se sostenía su familia ¿no? entonces pero Jesús vino a decirle mira yo quiero más para ti no es que descuide tu trabajo porque podemos ver que a pesar de que Jesús llamó a Pedro a recoger esas redes y a echar las redes para pescar hombres entonces podemos ver que Pedro más adelante también continuó pescando o sea no fue que Pedro dejó de trabajar por ende cuando Jesús nos llama a que no nos atemos que no nos esclavicemos a nada en este caso estamos tomando el parámetro de un trabajo de un empleo pero es no esclavizarnos a nada no es tampoco que soltemos completamente todo y hay que aclarar algo Richard que hay dos tipos de trabajo que es el trabajo también el que llama las mieles muchas pero los trabajadores son pocos es el trabajo cristiano que tú haces en la iglesia ahí tú estás dignificando porque nosotros tenemos que clasificar el trabajo que por ende tenemos que buscar la economía tenemos que buscar el dinero para poder mantenernos ¿verdad? pero también ahí tú vas a evangelizar y el otro es el trabajo que tú haces en las iglesias desde barriendo en la parroquia desde tu grupo de oración lo que nosotros estamos haciendo aquí que sacamos un tiempo para glorificar y alabar al Señor ese es un trabajo digno entonces cuando nosotros vamos trabajando para el Señor y dedicamos y hacemos una balanza en el trabajo cotidiano pero que aún tú estando cargado de ese trabajo cotidiano tú le estás dando un paso al Señor en tu vida y haciendo una balanza que mi trabajo bueno vamos a poner así mi trabajo secular pues que yo glorifique a Dios a través de evangelizando a mis compañeros de trabajo bueno y en el trabajo cristiano pues que yo haga una entrega total porque a veces tenemos más fuerza para trabajar en el trabajo secular lo llamo así para que puedan entenderme que en el trabajo de Cristo como ya llegamos al trabajo de Cristo o hacer las cosas o algo estamos cansados para esta balanza entonces ahí es que nosotros tenemos que dignificar el trabajo que el Señor no ha puesto que es trabajar para buscar más ovejas así es yo estaba dándole seguimiento lo que tú dices y hay un refrán que dice haz algo que te guste y no tendrás que trabajar resulta que a nosotros como cristianos muchas veces se nos invita a trabajar en el reino y decimos que no porque tenemos mucho trabajo y es como decía Richard Jesús no buscó personas ociosas él buscó personas que trabajan y es precisamente lo que dice uno de los salmos que el trabajo hace que aparte al ocio no le da cabida a los malos pensamientos no le da cabida a que quizás tú esté mal queriendo tramar algún mal de manera que aunque a veces suena eh forzoso verdad que así medio levantarse temprano tener que recibir órdenes de algún superior es precisamente eso que nos invita el Señor a que a través de ese trabajo aunque parezca forzoso aunque sea tedioso nosotros podamos glorificarle a él porque nosotros somos la diferencia realmente como cristianos y si en ese lugar de trabajo no lo demostramos pues vana en nuestra fe tú sabes que es tedioso tú levantaste con el frijito a las 6 de la mañana ahora en diciembre y luego y luego el jefe machacate pero muchas veces el jefe el líder bueno más bien el jefe no nos ayuda a veces no nos ayuda mucho porque nosotros pensamos muchas veces muchas veces en nuestro adentro la esclavitud se abolió hace tiempo pero a veces llegamos al lugar del trabajo y nos encontramos con que aparentemente llegó alguien de la prehistoria y te hablo a ti que estás desarrollando un rol de líder que a veces te hacen llamar jefe presiona para que te bueno no presione haz que te que te hagan llamar líder por tus acciones mira y quiero poner un ejemplo eh vivo hace unos días hace unas semanas yo estuve en una oficina y en esa oficina se realizó el fin de semana un trabajo eh atrás no fue directamente en esa oficina pero salía expedía un olor muy fuerte como a un pegamento entonces tenían todas las puertas abiertas para que el olor vaya saliendo pero yo llegué y de forma inmediata además de que el aire estaba encendido eh me pareció extraño las puertas abiertas pero simplemente por el olor me di cuenta que estaba sucediendo algo entonces fue muy temprano y la joven de recepción que trabaja en esa oficina llegó e inmediatamente se la aguaron los ojos no fue que le dio sentimiento lo que pasa es que la joven sufría de asma entonces eh inmediatamente ella se puso una mascarilla pero no lo pudo aguantar sacó una una bombita y comenzó a bombear se se quitó y salió entonces yo me quedé pensando wow esa chica esa joven no va a poder trabajar hoy aquí eh la joven salió volvió y entró y le preguntamos que qué pasaba ella dijo que sufría de asma y demás entonces le dijimos pero tú no puedes trabajar bajo estas condiciones te puede pasar algo eh se te puede complicar más el tema de la salud y ella dijo que no que ya ella había llamado a su jefe y que el jefe le había dicho que no que ese mal olor se iba a ir en un rato bendito sea dios ahí entra la esclavitud que ese mal olor se iba a ir en un rato esa joven yo duré ahí un rato oye sal si aquí viene alguien tú lo atiendes allá afuera o algo así no era mi responsabilidad yo ni siquiera era parte de pero me sentí que yo estaba viendo como una injusticia tan grande como en la esclavitud que supuestamente se abolió con esa persona que posiblemente no se sentó a pensar en que esa joven se podía morir le entró una taquicardia de hecho esa es la esclavitud actualmente que el empleador el jefe no piensa realmente en que no en que esa persona se puede poner mala en que todavía mira que sabe que está mal y le dice no continúa y así pasa en muchísimas instituciones y hasta dentro de la iglesia también a veces quieren poner un yugo y mandar y así no se puede porque el que reina es Jesucristo claro que sí muchas veces dentro de la iglesia queremos atosigar al hermano y decirle hermano no le diga que no al señor pero usted está viendo que el señor literalmente se está volviendo loco no le diga que que sirva más descuidando muchísimas cosas yo en en mi luego de corazón ardiente yo estuve muy ferviente y lo doy como testimonio yo iba prácticamente a ocho comunidades todos los días yo iba a corazón ardiente a caminantes yo estaba en fest en teatro no y te digo eso es como la efervescencia de ese primer amor pero yo comparaba incluso yo no estaba casado pero yo comparaba el matrimonio con un ministerio y en una ocasión alguien gracias a Dios me preparó y me dijo mira el matrimonio no es un ministerio el matrimonio es un sacramento entonces me mostró esa diferencia para para yo no hacerme esclavo de un servicio eh no hacerme esclavo de un servicio y descuidar quizás otras cosas entonces eso mismo lo que lo que lo que queremos fomentar en este momento queremos fomentar eso eh tanto usted como líder de iglesia tanto usted como líder de un trabajo secular eh cuide cuide mire léase un poquito quizás de administración moderna para que usted se de cuenta que mientras a usted le da más más apertura mientras usted le da un poquito más de de confianza a su empleado no libertinaje que bien hacía la diferencia Sandino hace un rato usted no no va a permitir que en una oficina haya un desorden que que en el equipo que usted lidera en la unidad que usted lidera haya un desorden pero usted si le puede eh con con cierta con cierto amor usted le puede pedir algunas cosas y yo le aseguro que va a conseguir mejores resultados así es Richard dicen que una gotita de miel arrastra más que un barril de hiel de hiel o sea que cuando tú como como líder como tú bien decía tú no te llamas el jefe sino líder le pide algo a tu colaborador pues va a ceder claro que va a ceder porque va a ver con la intención que tú lo estás haciendo y mira Richard siempre hace un llamado a las autoridades a las autoridades y el llamado a las autoridades mira Richard tú eres político viene en cámara que me estoy buscando un problema no eso está bien debemos hacerlo como cristianos yo quiero hacer un llamado porque mira realmente el producto de esa esclavitud que en ocasiones se dan que tú tienes que trabajar hasta las siete ocho de la noche sí tú llegas a tu casa cansado no tiene tiempo para conversar con tu esposa con tus hijos entonces yo le voy a hacer un llamado verdad un llamado yo me voy a hacer portavoz de otros compañeros pero que también es tan deseoso que eso pase sí sí claro y es si en algún momento en nuestra república se puede elaborar de lunes a jueves wow o sea que también viernes sábado y domingo libre viernes sábado y domingo sí yo te apoyo pero tú preguntarás por qué si el trabajo dignifica lo que pasa es que tenemos que dedicarle un poquito más de tiempo a la familia tú cuando llegas del trabajo tú llegas cansado verdad que sí normalmente siete ocho de la noche cenar bañarte te dan a diez de la noche o sea que el trabajo muchas veces nos está esclavizando y no nos tomamos ni siquiera cuenta hermano pero hay que hacer yo creo que hay que dividir y poner también a esos hermanos en el caso bueno vamos a poner a Damián en alguna cuanta porque hay muchos vagos también aquí que trabajan ah bueno ya en ese caso hay que decirle como dice Pablo hay que hacer como un sondeo entonces a ver también quería pues darle la bienvenida que está aquí en los estudios a la esposa de nuestro querido hermano que tiene el don de la risa cada vez que yo la miro a ella no solamente yo me río porque el espíritu santa a veces me pone a mí a reírme no pues yo la miro a ella ella tiene el don de la alegría en lo que yo veo así que bienvenida entonces como ustedes también han podido equilibrar tú en esta vida cristiana te han presentado tiene algún testimonio que puedas decirnos que tú has tenido que hacer una balanza si ya para finalizar vamos a finalizar con ese testimonio ese mensaje bien perfecto para comenzar lo del el micrófono vamos a cambiar entonces también el micrófono cambiaron se escucha bien se escucha se escucha ok ok en la biblia no aparece la palabra equilibrio y nosotros utilizamos mucho esa palabra hay que equilibrar la vida buscando ventajas muchísimo la utilizamos y no es así ahora la biblia habla de tiempo dice en eclesiastes que hay tiempo para todo así es hay tiempo para todo y el kit el nuestra esclavitud en el trabajo también más bien se da porque le dedicamos tanto tiempo al trabajo que saliendo del trabajo nos quedamos pensando en él y nos lo llevamos a la casa estamos en el trabajo todavía eso es correcto y es increíble como nos apegamos a eso pero hay que hacer una una disciplina una cultura y pedirle al señor más bien más antes que todo amén abrir nuestro corazón para que cuando el señor cuando cuando salgamos del trabajo digamos gracias señor amén te ofrecemos lo que no entendemos para mañana y danos buenos ánimos para mañana pero a partir de ahora necesitamos verdad energía para compartirlo con nuestros seres queridos amén entonces el señor va poniendo en orden todo pero depende también de uno si uno tiene que dar como decíamos ahorita es cuestión de elección tú eliges qué camino tú quieres recorrer si tú quieres ser un walkaholic o sea un tipo alcohólico al trabajo tú lo puedes hacer amén ya la decisión es suya ahora bien es así es así perfecto ahora no te aseguro que serás feliz ahí está no aseguro que no te aseguro que no seas feliz ahora si le dedicas tiempo a lo que verdaderamente importa a la familia a la a tus al servicio a tu intimidad con dios que lo hemos de cuidado muchísimo sí o sea mientras menos tú mientras menos tiempo tú le sacas a dios más propenso tú eres a esclavizarte a muchísima amén eso es así de verdad que gracias 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 y es correcto lo que él decía porque no oramos menos llevamos córranos muchachitos y todo el mundo corriendo aquí un juidero en la mañana y dice que lo que está pasando en esa casa es un fuego es que no que van para el trabajo y eso es lo que pasa así que muchísimas gracias al hermano porque fue muy enriquecido nos enriqueció bastante nosotros vamos a la pausa pero no se muevan porque hay más de alabanza tv control alabanza t 2 unos 3 ¡Gracias!